¡Gol de la selección holandesa! Golpea al defensa ¡Gol, gol, 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 gol de Holanda! Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 ¡Oscar! Un compañero se abre y puede recibir Más interceptado en el centro del campo ¡Neymar con la pelota! ¡Neymar con el mar! Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto Lo raro hubiera sido que entrara tras ese lamentable disparo Recuperan la posesión en el centro del campo ¡Gol de la selección holandesa! La lesión del jugador brasileño obliga al cambio Ha salido saque de puerta Le sale al paso para intentar robar No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Ese balón va para el holandés Van Persie Corta la bola Ha sido un disparo fantástico Es un jugador peligrosísimo a larga distancia Vaya pedazo de gol Cuanto más lejos menos le cuesta meterlo Le pegó con tanta fuerza y colocación que el portero no pudo hacer nada La culpa es más del defensa Que le permitió el espacio necesario para armar la pierna Gol, 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 gol Uy, miren eso Gol, 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 gol